La vida de una mujer se compone de diversas etapas, cada una marcada por cambios que van desde lo físico, lo emocional y lo social. Desde la infancia hasta la vejez, estas transformaciones, como la menopausia, presentan sus propios retos. Por esta razón, la información y la comprensión de estos cambios naturales puede contribuir a una vida más saludable para las mujeres. Seguramente has notado que algunas mujeres mayores de tu familia sufren de bochornos o cambios de humor. Estos y otros síntomas son parte de una etapa natural en la vida de toda mujer y marca el final de su menstruación. Esta etapa en la vida reproductiva femenina es conocida como menopausia, donde los ovarios dejan de liberar óvulos, por lo que ya no se producen los periodos menstruales. Los niveles de hormonas reproductivas, como el estrógeno, disminuyen en el cuerpo y a partir de este momento el cuerpo femenino ya no podrá concebir. De manera general, este proceso se presenta entre los 40 y 50 años, pero va a ser diferente en cada cuerpo. Entender que la menopausia es un gran cambio fisiológico y psicológico que forma parte de la vida nos ayudará a ser más empáticos durante este proceso con las mujeres de nuestro entorno cuando llegue ese momento.